Una de las mujeres más famosas y queridas por todo el medio del espectáculo en México es Anaí, quien desde su aparición en el escenario de la farándula conquistó el corazón de millones de personas. Anaí es tendencia en Twitter y no por cantar un tema de la desaparecida banda RBD sino por su faceta como madre, donde da tips para ayudar a sus fans quienes apenas se están estrenando en dicha faceta. Pero lo que pasó fue, que la famosa dio unos tips de cocina y fue en la preparación de unas enfrijoladas las cuales preparó en menos de un minuto, por lo que usuarios se burlaron pues, pensaron que haría algo mucho más laborioso. Pensé que ya había visto lo peor en la vida, hasta que vi las enfrijoladas de Anaí, la cosa más triste que vi hoy, y mira que hoy estuvo del nabo, casi no se le nota, que es de las que se les quema el agua, le escribieron al artista. Recordemos que hace unos meses Anaí se estrenó como madre por segunda ocasión, por lo que cada vez más prefiere centrarse en su familia que en el mundo de las telenovelas pues, no quiere descuidarlos en ningún momento. Por si fuera poco, no deja de mantenerse activa en el mundo de las redes sociales pues, no quiere descuidar del todo a sus fans quienes, la han apoyado durante toda su carrera, y a quienes les agradece tanto amor, ¿crees que Anaí no sabe cocinar?